Es miércoles y sabes lo que eso significa. Hey que pedo banda luchística, sean bienvenidos a un nuevo video de AW Dynamite, esta vez con una edición especial, que fue en vivo desde el TD Garden en Boston, bienvenidos a Big Business el del 13 de marzo de 2024. Recuerda que si te gusta el video suscríbete y dale a like, es completamente gratis, vuelta al canal para que aparezcas en los videos y apóyanos con los super gracias. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. El show comenzó con René Paquet dándonos la bienvenida al show y repasó la cartelera de esa noche, pero un auto la interrumpió y obviamente no mostraron quién se bajó de él, pero a eso vamos, sigan viendo, porque el show abrió con la que era sorpresa para todos y a la vez para nadie, Mercedes Monet. Hizo su entrada, Mercedes Monet llegó por fin a AW, estaba en su ciudad natal y como su canción repetía la palabra CEO, pues el público hizo ese cántico para apoyarla. Mercedes comenzó diciendo que estaba en casa. Dijo que su corazón le latía muy rápido y agradeció por el apoyo de los últimos dos años, agradeció a la gente porque le dio el coraje de por fin llegar ahí, agradeció a la gente que ha estado con ella en las buenas y en las malas, en sus reinados y en los momentos donde hizo historia, aseguró que crearán más momentos juntos, la gente es la razón por la que está ahí, tuvo mucho apoyo y compartió que esa noche significaba mucho para ella, la lucha libre profesional significa mucho para ella, le salvó la vida, le dio esperanza, es un lugar para soñar, gente como Eddie Guerrero le dio un lugar para creer. Agradeció a Eddie por permitirle creer en sus sueños y eso le permitió liderar una evolución femenina, una revolución también, fue la primera mujer en ser el main event de un pay per view y de hecho en ese mismo recinto, un sueño comenzó cuando tenía 10 años y a los 13 años se encargaba de su hermano Joshua, eso lo llevó al norte de Massachusetts a Caotic Wrestling donde comenzó su sueño, el sueño de ser la mejor luchadora femenina de todos los tiempos, quería hacernos saber que si ella pudo entonces nosotros también podemos, pero pasó a los negocios, necesitaba estar ahí, quería estar ahí, para ella AW es el único lugar donde la revolución puede ser global y harán que eso pase, ha visto semana tras semana y no puede esperar para crear momentos mágicos con todos en el vestidor, la CEO recordó que tiene asuntos pendientes con Willow Nightingale pero ahora en Big Business Mercedes Monet es All Elite y mostraron la clásica imagen que todos conocemos, agradeció a Tony Khan, a todos los fans de AEW y pidió que le dijeran hola a la nueva CEO y para terminar se puso a bailar mientras sonaba el cantico de CEO, y por cierto tenemos que destacar que Bailey fue vista en el recinto para apoyar a Mercedes y bueno le dicen CEO porque pues ya no le pueden decir vos y quien la cachó pues la cachó, antes de su entrada René Paqueda entrevistó a Samoa Joe donde compartió que esa noche será diferente, se trataba del dinero pero Warlow no es diferente, no olvida lo que le pasó la última vez que estuvieron en el ring, no lo ha perdonado y las deudas deben pagarse. Pasamos ahora con Adam Cole, un Adam Cole que ahora sí se bañó y nos narró el cuento de Warlow, un guerrero que por años fue engañado, fue encerrado por un hombre peligroso, un diablo y la única forma de liberarse era convertirse en el guerrero que estaba destinado a ser, conquistó a varias bestias pero algo le faltaba, se unió a un reinado que odiaba al hombre del diablo tanto como él, descubrió una hermandad unida por el indiscutible odio, el guerrero estaba listo para destronar al campeón Samoa Joe y cumplir su destino, con coraje y fuerza iba en camino a enfrentar a una bestia, todo el odio que tenía por ese demonio fue desatado pero que heroicamente conquistará a la bestia y así el oro fue capturado, la profecía se cumplió y el reinado se completó. Fin. Vamos ahora con el primer combate de la noche por el Camerato Mundial de AEW, Samoa Joe defiende su título contra Warlow, apenas sonó la campana rápido Warlow atacaría al campeón sacándolo mandándolo contra la barricada y contra los escalones, incluso le haría una variante de rompeespinas, Joe contestaría con los golpes y un codazo deteniendo a Warlow y lo mandaría al esquinero para darle la clásica en Siguri, subirán al esquinero donde Warlow lograría bajar a Joe para lanzarse con una Whisper in the Wind, por primera vez alguien puso en problemas al campeón, regresando de los comerciales Warlow se lanzaría esquivando la finta de Joe, ya saben la finta del nope. Y por fin alguien se la aplicó, le conectó una taclada, buscaba el bombazo, pero Joe le dio una big boot y un centón deteniéndolo, teniendo una guerra de golpes donde salió mejor Joe con una contralona, Warlow fingiría que se lastimó la rodilla para picarle los ojos y darle un rodillazo, aún así Joe le dio unos golpes en el esquinero pero Warlow lo sorprendería con el bombazo, buscaba el segundo pero Joe la atraparía en el cojina clutch, lo amarró bien para llevárselo así a la victoria reteniendo su campeonato. Después del combate entraría Swerve con una cadena atacando a los de seguridad quitándoselos para llegar a Joe, pero el campeón mejor se fue y escapó de Swerve pero antes de irse le soltó una patada a uno de los inútiles de seguridad, posteriormente mostraron que Alex Marvez entrevistó a los EVPs y Kazuchika Okada, Alex le presentó a Kazuchika porque se unió con The Elite pero Nicholas no lo dejó contestar, ya que según él Alex fue irrespetuoso, no le podía decir Okada, debía respetar al mejor luchador del mundo, debía llamarlo por su nombre completo, Rainmaker Kazuchika Okada. Matthew tranquilizó las cosas y contestó la pregunta y mencionó que la sinergia de ellos era de The Elite, son 14 años de amistad, ese hombre los ayudó cuando estaban en lo más bajo y ellos lo han ayudado también, además de que hubo otros 14 millones de razones para unirse a The Elite, Okada mandó el mensaje a Penta, Pac y Eddie de que va por ellos y le pidió a Alex que le dijera feliz cumpleaños a Matthew, Alex lo hizo pero Okada le dijo Nel Nel, cántale, y pues Alex no tuvo de otra. Vamos ahora con una lucha de tiros The Elite, los Jumbugs y Kazuchika Okada se enfrentan a Pentagon Jr, Pac y Eddie Kingston, iban a iniciar Eddie y Okada pero mejor entró Matt pero para recibir un machetazo de Eddie, ahora entraría Pac aplicándole unas patadas, unas pinzas y una quebradora, después Nick se opendería a Penta con un cutter pero el Mexa le daría unas superkicks y un DVD, luego se combinaría con Pac para darle una doble patada a Matt sacándolo, Okada quería meterse con Eddie donde tuvieron una guerra de golpes y machetazos donde salió mejor Okada con una dropkick y sacaría a los demás, regresando de los comerciales seguirían castigando a Eddie hasta que aplicó un suplex sobre Matt Jackson pero los demás quitarían a Pac y Penta para seguir dominándolo, haría otro suplex y ahora si entró Penta con las Sling Blaze y una doble DDT, volvería a Pac con unas patadas y junto a Penta volaron con un doble mortal, luego harían un pisotón y el 450 pero la cuenta llegó solamente a dos ya que Okada la detuvo, Eddie le daría sus machetados a Okada hasta que lo detuvo, todos harían sus movidas en medio del ring, donde al final Nick le dio un golpe bajo a Eddie Kingston para que Okada lo remate con el Rainmaker para llevarse la victoria y ahora si alzaría el Campeonato Continental dejando en claro que irá por él, luego nos mostraron una promo para hypeernos por el main event de la siguiente semana cuando Edge se enfrenta a Christian por tercera vez y ahora por el Campeonato TNT en una lucha de Merrindo, luego Tony Chaboni presentó al asesino aéreo Will Osprey que por cierto se llevó unas ovaciones tremendas, Tony Khan ahí tienes a la cara de la compañía, pero bueno Osprey dijo que se despertó y dijo que este día quería hablarle a la gente bonita de Boston, la lucha del 21 de abril significa mucho para él, toda su carrera ha tratado de emular la carrera de Bryan Danielson, admira su entusiasmo por las indies y ya se han luchado contra 50 personas, 500 o miles en vivo, Bryan da todo por la gente, le gusta que Bryan sea fan de su trabajo porque Danielson le dijo que debe probarle que es el mejor luchador del mundo, Will recordó que luego de luchar con Kenny Omega todo el mundo estaba hablando de una movida, el Tiger Driver 91 y ¿valió la pena todo eso? Pues efectivamente valió toda la pena, no se arrepiente, fue el hombre que estuvo en esa lucha con sangre brotando de la frente y ganó, pero por eso valió la pena, lo respeta pero su combate significa mucho, cuando pisó AW hay algo que lleva siguiéndole y todos lo saben, debe restaurar el sentimiento y Will expresó ser ese sentimiento, ese combate es lo que AW significa, pones al mejor luchador del mundo contra el mejor luchador del siglo 21 y un luchador saldrá como el ganador, Will dijo que lo que ama de Bryan Danielson es que respeta al hombre que es, pero cuando pisa en el ring será la vida de Will Osprey o la vida de Bryan Danielson, hubo muchos cánticos de Brock y Will cerró diciendo que el 21 de abril se tratará de saber de una vez por todas quién es el mejor luchador del mundo porque su nombre es Will Osprey y está en otro puto nivel. Después Diona Puraxo habló y dijo que las cosas entre ella Tony Storm y Mariah May no se han terminado, en Revolution y Collision la fastidiaron y no saben nada acerca de la virtuosa, si eso se trata del juego de números pues no tiene problemas en encontrar una compañera para enfrentarla la siguiente semana en Toronto y para cerrar Diona le sugirió que tuvieran cuidado con el zapato porque iba directo a su trasero, vamos ahora con un mano a mano entre Jay White y Darby Allin, donde esta será la última lucha de Darby Allin por ahora ya que hiciera por un momento a escalar el monte Everest y esperemos que todo salga bien y regrese. Pasando con la lucha iniciaron con el forcejeo donde Jay se enfocaría en castigarle la espalda y la zona media por todos los vendajes que traía, Darby acontecerá con una doble patada al esquínero sacándolo para lanzarse con un tope con giro y un tope contra la barricada, hasta que Jay lo atrapó en un suplex contra una silla que estaba en ringsert para después lanzarlo contra los escalones chocando también con la barricada. Realizando de los comerciales Jay seguirá dominando con machetados hasta que Darby contestó con una combinación de golpes la Stone Dog Millionaire, el Cothred y el Cinturón. Se lanzaría Darby con un Coffin Drop pero lo falló, aún así atrapó a Jay White en el Scorpion Dead Drop pero Jay se salvó usando la cuerda. Buscaba de nuevo el Coffin Drop ahora en el apron pero más bien cayó dándose un madrazote en el ringer. Apenas regresó al ring para ser nada más rematado con el Blade Runner para llevarse la victoria este Jay White. Después del combate parecería que se diría en la mano pero Jay White le disparó para empezar el ataque junto a los guns que también entraron. Incluso querían usar la silla y el bate pero entraría The Acclaims salvando a Darby y deteniendo a Jay White. Sacarían a Darby poniéndolo a salvo pero Jay White atacaría a Billy Gunn con la silla por la espalda y los demás atacarían a Max y Bowens acabando con el Bang Bang Scissor Gang y pues no los extrañaremos. Y bueno después si fueron por Darby a Lynn para seguir el ataque donde Jay White le aplastó el tobillo usando la silla y el bate. Vámonos ahora con una lucha de parejas. Krigerico y Hook se enfrentaban a Gates of Agony. Iniciarían castigando a Hook, Toaliona y Count donde entró Krigerico para salvarlo pero solamente se llevó más castigo de los dos donde lanzaron a Jerico contra las puertas para después mandarlo contra la mesa de comentaristas con una tacleada. Al fin contestaría a Jerico con unos golpes pero aún así lo volverían a sacar. Regresando de los comerciales al fin entraría Hook con unos suplexes pero no cargaría Toaliona. Aún así se enfocó en Count donde incluso voló Jerico con un golpe desde el esquinero. Y aunque le costó trabajo ahora sí Hook le hizo un suplex a Toaliona pero Count lo sorprendió con una puñalada. Buscaba rematarlo pero Jerico sacaría Toaliona mientras Hook le aplicó el Red Room sobre Count. Incluso Jerico le ayudó con las murallas para hacerlo rendir para llevarse ahora sí la victoria. Posteriormente Kyle O'Reilly fue entrevistado. Kyle volvió a decir que por dos años pensó que no iba a volver a luchar. Hubo un momento donde ni siquiera era capaz de levantar a su hija. Fueron días oscuros pero mejoró y ahora está ahí. Ve el panorama, ve el roster y piensa que todavía puede. Es el roster más competitivo en la historia del deporte pero hay un hombre del que está impresionado. Un hombre que puede traer a ese viejo Kyle O'Reilly. Le mandó un mensaje a Brian Kidd de que lo vería en Collision pero Roderick Strong lo interrumpió para decirle que lo respeta, lo quiere mucho y si quiere hacer las cosas por su cuenta pues las puede hacer. Le dio un abrazo y chocó el puño con Teben y Bennett y Kyle cerró la entrevista mencionando que el sábado hará las cosas por su cuenta. Después mostraron que Rijo se encontró con Mercedes Mone, se presentaron y Mercedes le deseó lo mejor en su combate de más adelante. Luego entrevistaron a Hook y Jerico pero ya fue mucho bla 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 lo importante es que Jerico quería un combate contra Hook y pues lo retó. Así que Hook aceptó sin problemas y se enfrentarán la siguiente semana. Eso sí, sin el campeonato en juego. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event. Lucha mano a mano, Rijo se enfrentaba a Willow Nightingale. Iniciarán con el forcejeo donde Rijo buscaba las derribadas pero Willow la atraparía en una plancha pero aún así Rijo le dio una patada y un rodillazo pero Willow respondería con la misil dropkick. Regresando de los comerciales, Rijo revertiría el bombazo de Willow a unas pinzas y un suplex, tomaría altura pero fallaría el pisotón. Así que Willow le aplicaría su tacleada pero fallaría también su bola de cañón en ringset ya que la sacó. Y ahora así Rijo conectó el pisotón afuera del ring. También le aplicó un suplex en el apron y el segundo pisotón pero la cuenta llegaría solamente a dos. Willow contestaría con un codazo y un lazo pero ahora sí atraparla en el bombazo para llevarse la victoria en una buena lucha. Después del combate las dos se darían la mano pero cuando Willow estaba celebrando se apagarían las luces y aparecerían Julia Hart y Sky Blue. Atacando a Willow por la espalda pero cuando iban a usar el campeonato TNT para golpearla entraría de nuevo la CEO Sasha Banks que atacó a las dos donde le aplicó su remate a Julia y aunque intercambió miradas con Willow al final alzaría su brazo. Sasha Banks se quedó sola para celebrar con el público y saludar a todos y así terminó el show. Y antes de pasar con la despedida les queremos dar un dato curioso y es que Tony Khan hizo público en Twitter que el presidente de Stardom, Taro Okada, estaba en el recinto e iban a hablar de negocios. Y bueno bandas aquí el resumen de AW Dynamite Big Business, esperemos que les haya gustado el video, recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píganle a la campanita para que no se pierdan de ningún video y si tienen activada la campanita pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario, todo eso ayuda a que YouTube nos trate aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en TikTok donde subimos matchcards, edits, entradas, highlights, momentos destacados y mucho más. También pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de irme quiero mandar un gran saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo e impulsan este proyecto. Erwin Rockstar, Alex Zane, Luis Cordero, Carlos Landino, Teorematri, Fernando Pérez, Mario Gatica, Genaro Tavares Lara y Eubase. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!